Flor y Canto presenta Número 138 del Compendio del Catecismo ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Espíritu Santo es el nombre propio de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la Gloria y de la Promesa. Bueno, como veis, por lo tanto, hay distintos nombres. Espíritu Santo es el nombre propio que damos a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Esas dos palabras, Espíritu y Santo, cada una por su cuenta, pueden ser apropiadas a las tres personas divinas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Espíritu. Bien, es verdad que el Hijo después de la encarnación no solo es Espíritu, sino que es también verdadero hombre. Pero la palabra Espíritu puede ser referida a las tres personas de la Santísima Trinidad. La palabra Santo también puede ser referida a las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero las dos palabras conjugadas, Espíritu Santo, pues tanto por la liturgia, por la escritura, por el magisterio de la Iglesia, son referidas como nombre propio específicamente a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Hay un pasaje, un pasaje que es el de Juan 3, 5, 8, en el que Jesús habla con Nicodemo, en el que recurre a la palabra ruá, que es una palabra hebrea que habla del viento, es una palabra que es referida para hablar del Espíritu. Fijaros, Jesús le contestó a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es también todo el que ha nacido del Espíritu. Bueno, Jesús utiliza aquí ese término ruá, el viento, no se sabe de dónde viene, a dónde va. Esa palabra viento es utilizada por Jesús en su diálogo con Nicodemo para hablar del Espíritu Santo. Otros términos es el término paráclito. Paráclito hace referencia al que es el Espíritu de verdad. También la palabra paráclito significa aquel que es llamado junto a, junto al Padre y junto al Hijo. También es traducido con la palabra consolador. El Espíritu Santo es consolador. Porque, por cierto, cuando nosotros decimos que tenemos que ejercitar el ministerio de la consolación, de ser consoladores, pues es algo que está totalmente unido al don del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros las palabras adecuadas para poder consolar al que sufre. Bien, hablamos de los nombres del Espíritu Santo. Es el Espíritu consolador. Además de estos nombres propios que están aquí referidos, que os recuerdo que son el Espíritu de verdad, el Consolador, es el Paráclito. Además de estos nombres, San Pablo refiere otra multitud de apelativos. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria. Vamos a ver un par de ellos para que nos acostumbremos a ver cómo la Sagrada Escritura está iluminando de distintas formas el misterio de Dios. Romanos 8.15 dice así. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para caer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba Padre. Espíritu de adopción. Es uno de los términos paulinos que nos hace también entrever que lo propio del Espíritu Santo es ayudarnos a participar de la adopción de la filiación divina que tiene Jesucristo, a ser adoptados en esa filiación. Cristo es el Hijo del Padre por naturaleza, es el primogénito del Padre, el Hijo único del Padre. Pero nosotros, por el don del Espíritu Santo, somos insertados, como injertados, lo que se hace con un injerto, somos injertados en esa relación que tiene el Padre y el Hijo y así participamos de la filiación divina. Pues bien, al Espíritu Santo se le llama espíritu de adopción, porque es Él, el Espíritu Santo, el que nos introduce en esa filiación divina de manera adoptiva. El Hijo es el Hijo único del Padre, pero ese ser único es participado con nosotros por la adopción. O, por ejemplo, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14, aquí se nos habla del Espíritu de gloria. Dice así, Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa en vosotros. Es un término, igual que el término espíritu de adopción se refiere a cómo nos hace participar de la filiación divina de Jesucristo, de manera que somos insertados de manera adoptiva, por parte de Dios Padre. En este caso, cuando se dice el Espíritu de la gloria, quiere decir que en medio de las cruces, en medio de las pruebas de la vida, el Espíritu Santo nos permite también ver la gloria. Cuando somos perseguidos, cuando vivimos contradicciones, nos permite pregustar la gloria en el momento de la cruz. ¿Estás siendo perseguido? Pues el Espíritu de la gloria te permite pregustar la gloria en medio de la persecución. Así podríamos ir en cada uno de estos apelativos, Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu de gloria, ir percibiendo cómo el Espíritu Santo nos está insertando plenamente en el misterio de Cristo, para que podamos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero tal cosa solamente podremos recibirla por ese don y por esa acción del Espíritu Santo. ¡Floricanto! ¡Floricanto!